hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a compartir tres ideas para decorar nuestro comedor para este verano espero que les gusten déjenme ahí en los comentarios cuál idea es su favorita y vamos a comenzar aquí les muestro esta plantita que estuve poniendo acabo de ponerla en esa maceta porque ha crecido bastante se me hace que se ve muy bien ahí en la esquina y también aquí ya tengo colocado este cuadro que ya se los había mostrado en otro vídeo pero me encanta y pónganse cómodos para que disfruten de este vídeo y espero que se puedan quedar hasta el final y en estas ideas estaré utilizando decoraciones que ya tenía de años anteriores como estos individuales también utilizaré cosas de segunda mano sin gastar tanto es una decoración muy sencilla pero espero les guste y si por primera vez están visitando mi canal y no se han suscrito pues les invito a que lo hagan es completamente gratis regálenme un like compartan este vídeo y activen la campana de las notificaciones para que no se pierdan cada nuevo vídeo que les comparto también déjenme un buen comentario voy a colocar estos bonitos platos de la tienda de segunda mano eran seis pero yo solo voy a poner cuatro lugares por eso que me encanta visitar las tiendas de segunda mano que aunque han subido bastante los precios podemos todavía encontrar cositas muy útiles para nuestro hogar y ahorrarnos un poco de dinero podemos poner bonito nuestro hogar sin gastar tanto reutilizando y también comprando cositas que son únicas como en las tiendas de segunda mano vamos a colocar por este lado estas servilletas de una forma muy sencilla me gusta porque son en color blanco y de algodón les voy a poner estos los cubiertos en color dorado los cubiertos en color blanco y de algodón 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 esta hermosa bandeja que me gustó mucho desde que la compré porque me ha sido muy útil y ahorita está muy en tendencia lo que es la madera con el color dorado así es que aquí quedó perfecta voy a poner este bonito jarrón que es como una jarrita y ya la tenía también de la tienda de segunda mano que pagué como cinco dólares por ella esas flores pues ya también las tenía las estoy reutilizando y pondré algo muy simple aquí a un ladito que son estos portavasos también de la tienda de segunda mano por ahí se las estuve compartiendo en un hall de compras pagué cinco dólares creo por ellos también a recientemente compré este portabelas que me llamó bastante la atención su forma como si fuera una jarrita y vamos a colocarle esta pequeña vela y vamos a ver cómo quedó esta primera idea y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la idea número 2 utilizaré estos cargadores que me encantan porque parece como si fueran de madera. Estos los estuve comprando el año pasado en la tienda de Hobby Lobby en oferta, súper económicos. Les voy a colocar estos platos que bien pueden ser también así como cargadores, pero me encantó este color así menta y el diseño que tienen. Por ello se estuve pagando solo 5 dólares en la tienda de segunda mano. Se ven súper bonitos, me gustaron mucho. Que ya se los había mostrado en un haul de compras de tienda de segunda mano. Aquí en el centro pondré algo muy simple que es este jarrón con estas florecitas blancas. También este jarrón lo conseguí en la tienda de segunda mano solo por 6 dólares. Aquí en este espacio de en medio pondré estas servilletas que les coloqué estos anillos así bien naturales de madera. Y los puse en esa posición porque no quiero que se vaya a tapar el diseño que es lo que me gusta de estos platos. Pondré los cubiertos, pero esta vez solamente los voy a poner de cada lado. Y al final sentí que le faltaba algo de color. Se me hizo muy sencillo, así es que le estuve colocando este camino de mesa y le dio vida. Además que tiene el mismo color que los platos y combina súper bien. Con el amarillo resalta bastante. ¿Qué les parece a ustedes? Y les muestro ya el resultado de esta segunda idea. ¡Suscríbete al canal! Vamos con la tercera y última idea. Para ello estoy utilizando estos individuales de limones que solamente los he utilizado una vez. Así es que están prácticamente nuevos. Espero que les guste también esta idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También usaré estos platos hondos que la verdad me encantaron desde que los compré. ¡Suscríbete al canal! Que son de plástico pero se ven bien bonitos. Me encanta el color azul con el blanco y amarillo como resalta. Y aquí en el centro voy a utilizar esta bandejita en forma de flor súper linda y rústica. Que también la compré en especial con descuento ahí en la tienda de Marshalls. Y como les digo podemos conseguir así cositas que no son muy caras, también nuevas. Pero también cositas de segunda mano. Miren esta base también hace poco la adquirí. Y lo único que voy a colocar aquí a un lado son estos portavasos de cerámica también de la tienda de segunda mano. Y los dejo con el resultado de esta tercera y última idea. Espero les hayan sido útiles y les hayan gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!